Continuar hoy en esta ocasión con el gusto con el sabor de siempre Hoy por parte de la música del sonido pancho de Vito Donde tenemos dos temas, viene la participación ya de Miramigo Oscar Rojo, la changa junior que también viene a ofrecernos su música y todo su sabor En esta tarde, continuamos adelante El especial dice para Marcos Pérez que se encuentra en C.O.C. en el norte de parte de su esposa Karen y sus hijas Yarumi Y la Yepska, un buen saludo para ellos El especial dice para la banda de la 301 D.N. el especial para Consuelo Vázquez Hoy va su un buen saludo Desafiando al mundo entero por un soñar Y así vivo yo Bueno pues aquí creo que sí toda la gente nos está haciendo el favor de placeros muchas pero muchas peticiones Y hoy vamos a tratar de sacarlas poquito a poquito por cuenta y conducto de la música del sonido pancho Donde pues ya estamos viendo algunos temas que ustedes nos están solicitando en esta ocasión Vamos a continuar con este tema Una grabación sabrosa para que ustedes sigan disfrutando Ahora que sí, todas estas lindas chicas de aquí de la peli de Santa Marta donde estamos contentos de poder saludarlos Lo especial para Abraham Bolaños del módulo 9 de la peli de parte de su novia de la Jenny que lo ama Claro que sí, para Adriana Valería de Tepito de parte de mi amigo Toño Para la banda de las chozas ahí en San Juan Galpa Un buen saludo para toda esa gente que pues hoy probablemente nos está enviando sus saludos y pidiendo sus temas, sus grabaciones Hoy por parte de Sonido Pancho en esta tarde tan especial Que mejor vamos a continuar con música y yo mejor para dedicárselo a toda esa linda gente que hoy Para dedicárselo a la gente de Discos Caras que se quedó en la parte de afuera Claro que sí, llegó tarde el pinche Discos Caras, ya lo queremos saludar en esta ocasión Vámonos con música porque tenemos dos temas y viene la participación ya de mi amigo Oscar Rojo La Changa Junior Algo que nos han pedido, vamos a bailarnos en llamas de titula Los Sueños del Alma Esa Narde ¡Vamos a bailar! Vaya con sabor para mi carrerito en Charlie y su esposa Con luna pensil y Santa Julia Escucha estas notas para Nida Allí en Jalalpita a la villa Allí en la palabra pregón De Pacete y Baranya ¡Vámonos! Recorre las distancias sin fin Para Sandra Manzano Mi vida Para Juliana Se acercan solo a ti Para allá porque la hiermo es yo de parte de Anchi Escucha el susurro de mi vida que te llama Te dicen vida mía la gran falta que me haces ¡Sahor! Las noches solo son para escribir tiernas Se llama Los Sueños del Alma Esa Narde De mis sueños de amor que tú le brindas ¡Vámonos! Escucha estas notas muy sentidas de mi piano Que brotan de mi alma enamorada Corren las distancias infinitas de mí Del balano para las esposa con mucho amor Se acercan solo a ti para el exquisito en Barrio Norte Escucha el morro que te llama Te dicen vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir Ya para Letizia desde la Reba ¡Se acuerda! Un saludo con a ti ¡Oye! ¡Juan Kinga! Solo deseo estar contigo a cada instante ¿Y dices? ¡Ayer no hay la alegría y el fin! Para carácter puñeco Mucho Amor Que broten de tus labios la sonrisa más divina ¡Rocita! Que ellos besos tiernos que Para Eric hasta el bordo De parte de Monse Para la Peque Allende Norte de parte de Monse Y Gise Muy bien especial para las amigas Batilayo, Miguel y Mónica Que están muy serias el día de hoy De parte de sus compañeras Escucha el susurro Echene el sabor de mi vida que te llama Te dice en vida mía La gran falta que me hace Mis noches solo son para escribirte ¡Cero por cero cero! ¡Cero por cero cero! ¡Ay José como te quiero! ¡Hasta ser el sopa con el saludo! ¡Oye! Solo deseo estar contigo a cada instante ¿Y dice? Españero en la alegría y existencia Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Yo solo deseo estar contigo a cada instante Bañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Bañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Bañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Y viene la participación ya